Muy buenas tardes a nuestros seguidores de prensa Chalaca TV, nos encontramos en las instalaciones de la comisaría del distrito de Ventanilla, la niña que estamos por seguridad mostrando de espaldas y que luce una chompita rosada, un pantalón buzo rosadito con rayas negras al costado, unas sandalitas también algo rosadas, medias celestes, y que tiene dos trencitas, se la ha encontrado deambulando en el sector de la avenida La Playa, exactamente por la avenida donde queda la cerámica San Lorenzo, en estos momentos al cuidado y resguardo de la Policía Nacional del Perú, quien está ofreciendo por parte de la su oficial que está haciendo a la vez de su compañera, su madre protectora, le está dando el calor y el cariño porque la niña luce algo asustada. La niña ha sido conducida hasta este establecimiento policial por el grupo de serenazgo del distrito de Ventanilla. Hacemos un llamado a la ciudadanía y a quienes están viendo esta transmisión compartir este en vivo a fin de que puedan identificar a la niña por razones de seguridad, no vamos a mostrar su rostro, pero desde aquí podemos indicarle que tiene dos trencitas, es de tez blanca, aproximadamente unos tres añitos, tiene una un vestidito tipo capucha rosada, un pantaloncito rosado tipo buzo, medias celestitas turquesa, y unas sandalitas rosadas. Reiteramos esta niña que lo que nos han indicado es que solamente dice, responde algo de, ¿cómo te llamas? Como que nena, y que señala con sus deditos que tiene tres añitos. No da más razón, ella está algo asustada. En estos momentos también cuando hemos llegado, la Policía Nacional en este acto también noble, le ha ofrecido algo de alimentos, y bueno, también de algo caliente, porque la niña tiene algo de frío. Recogida aquí en los brazos de esta suboficial, la Policía Nacional, aquí en el distrito de Ventanilla, se da cuenta, atención, por favor, quienes puedan compartir esta situación de la niña, reiteramos, no podemos mostrar su rostro por razones de seguridad, no tenemos la autorización de los padres, pero sí podemos dar cuenta de la vestimenta que tiene. Ella tiene aproximadamente tres años, desde té blanquita, un pelo castaño, oscurito, una chompita tipo capucha rosada, un busito rosado con brillos negros, son brillos, tiene rayitas negras, una media celestitas y unas sandalitas, que inclusive las sandalias están cambiadas, ¿no? Vamos a enfocar los piecitos, tiene zapatos de distinto modelo, una es una sandalita y la otra es una sandalita con brillos, son zapatos de distintos modelos, ella reiteramos ha sido encontrada aquí en el distrito de Ventanilla, en el sector de la avenida La Playa, por la por la tienda cerámica San Lorenzo. Vamos a ver, si podemos decir, hola, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos añitos tienes? No, la niña no responde en estos momentos, sin embargo, ya en la primera intervención que ha tenido la Policía Nacional, nos ha indicado que la niña, pues, señala con los deditos que tiene tres añitos y solo responde a la palabra de Mena. Invitamos, por favor, a todos nuestros seguidores a compartir, ella está al resguardo y al cuidado de la Policía Nacional, aquí en la jurisdicción del distrito de Ventanilla, en estos momentos la su oficial que está con ella, está ofreciendo todo el cariño maternal, le preguntamos hace unos minutos si era mamá, nos dice que no, pero ella la está abrigando, la está cuidando, y hacemos pues un llamado y un y pidamos compartir esta información, a ver si alguien puede identificar a la menor aproximadamente tres años, reiteramos, la niña fue encontrada deambulando por la avenida de la playa, por el cuerpo Serenazgo, la han ingresado aquí, a ver, en esos momentos parece que sí, parece que ya, sí, sí, muy bien, muy bien, entonces, se ha respondido el llamado y ya está a cuidado de los padres, ya han llegado los padres de familia, nosotros vamos a cerrar la transmisión por cuanto ya llegaron los padres de familia aquí, a la comisaría del distrito de Ventanilla. Muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por compartir casos como este, se pueden, suelen presentar, y lamentablemente, pues, a veces los niños salen sin el mayor de los cuidados, a caminar o a jugar por la calle. Recomendación, tener mucho cuidado con los niños, nosotros nos alegramos que gracias a esta transmisión, pues, hayan aparecido los padres de familia. Cerramos la transmisión, cerrarán las diligencias respectivas en la sección familia, aquí en la comisaría, y los dejamos para luego compartir otro tipo de información desde la provincia constitucional del Callao. Recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande de la provincia constitucional. Desde el distrito de Ventanilla, para la prensa Chalaca, reportó Gladivía Nueva, buenas noches.